La única persona que se enoja, la única persona que se enoja por estar al lado de Roger Hoy te digo, la verdad Tincho, no sé quién es quién Te vi jugando al tenis y jugaste muy parecido al muchacho que tenés atrás ¿Puede ser? La billetera de Roger Bueno, le comentamos al público televidente Martinsito ganó un partidazo para arrancar con todo en el abierto De Jale, tercera categoría Venció en 3-7 a Fabián Bizzone Fue 3-6, 6-2-6-3 Bueno Tincho, contame cómo lo viviste este gran regreso con Victoria Excelente, es lo que hace por lo menos 5 meses que no jugaba en circuito y volví con una victoria Es espectacular ¿Cómo estás de tenis? Contame Sí, ahí anda El tema no es un tenis, el tema de más los kilitos de más ¿Estás con unos kilitos de ahí? Un par, ¿no? Sí, 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 estoy fácil Yo siempre fui de esos que corría mucho y bueno Cuesta, está bastante Ahora Con este triunfo Volviste y dijiste, acá estoy yo ¿Qué se viene? ¿Cuál es el objetivo en circuito tenis? ¿En circuito tenis? Nada, eso Poder recuperar un poco de ritmo, esa es la idea Volver a jugar La verdad yo tenía medio alejado Pero bueno, nada Me divertíse también un rato Cada año pasó, la pasé muy mal Y teníamos aquí Tomarlo con otro Martinsito, ¿a quién le querés mandar saludos? ¿A quién le querés dedicar esta victoria? Gracias a vos Gracias a vos